La economía de Panamá este año caerá por debajo del 2%, un hecho sin precedentes tras el impacto de la pandemia de COVID-19 que ha obligado a detener sectores productivos como la construcción, turismo, hotelería, minería, comercio al por menor y mayor, dijo este martes el ministro de Economía Héctor Alexander. Así que vamos a estar teniendo un crecimiento negativo, sin lugar a dudas, bastante importante y sabemos que va a ser no menos del 2%. Significa que lo que nosotros hicimos el año pasado, en comparación a lo que vamos a hacer este año, ese 2% es menos de lo que hicimos el año pasado, es decir, si el año pasado nosotros teníamos un PIB de 70 mil millones, este año va a ser menos de 70 mil millones. A esto se suma que los ingresos del Estado han caído hasta 45% en los meses de marzo y abril, recaudando solo 562 millones de dólares de los más de 1.244 millones presupuestados para estos meses. No quepa la menor duda que sabemos que los ingresos van a caer, van a caer. No estamos seguros del tamaño de lo que va a caer, pero sí estoy seguro, bastante seguro, de que van a caer. Más o no menos de los 2.400 millones o 2.500 millones que estamos nosotros conversando. El ministro Alexander señaló que el país busca financiar unos 2.500 millones de dólares adicionales a los ya obtenidos con la colocación de bonos para hacer frente al déficit fiscal, pero el economista Estrada estima que la suma que se necesitaría superaría los 6.000 millones de dólares. Definitivamente que no, no va a alcanzar. Sabemos que las necesidades que tiene nuestro país es mucho más de 5.000 millones de dólares. Estamos hablando que estas necesidades están por arriba de los 6.000 a 8.000 millones de dólares que se van a requerir en este periodo precisamente para poder atender las necesidades que tiene el gobierno, que son propias de su presupuesto y también las necesidades que va a tener la actividad económica del país. El MEF hizo recortes por el orden de los 2.000 millones de dólares en varias entidades del Estado para apoyar financieramente al sector salud ante la crisis sanitaria. Esto implica congelar la contratación de 10.420 funcionarios para este año. De funcionamiento son 500 millones de dólares. Estos 500 millones de dólares, ¿cómo se dividen? Bueno, estamos hablando del congelamiento de 10.420 posiciones, como quien dice, vacantes, que corresponden a cerca de 151 millones de dólares. Estamos hablando de viáticos, transportes y otros servicios no personales, 274 millones de dólares, materiales y suministros, casi 73 millones, maquinaria y equipo, 2.6 millones. Y en inversión lo que hicimos fue parar todos los proyectos de inversión que nos habían iniciado. El gobierno ha realizado negociaciones por el orden de los 1.300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Nacional de Panamá para fortalecer el sistema financiero. Manuel Batista, Telemetro Reporta. .